El teatro en la Antigua Grecia se realiza en un contexto de festividad religiosa. Todos juntos sienten que hacen política al estar en el contexto más social, más colectivo, en la misma comunidad moral. La religión concede este enorme carácter de colectividad y al mismo tiempo una libertad, en la Antigua Grecia, de naturaleza primitiva. Los dioses forman parte del mundo, son mundo, y eso quiere decir que los seres humanos forman parte del mismo mundo, en cierto modo que ellos. Todos componemos esta cosa extraña que es la realidad en la que vivimos. La propuesta del café científico llegó a todos los departamentos universitarios. A mí me pareció que era una idea interesante, considero que la divulgación es fundamental, creo que es una parte básica de nuestro trabajo, por la esencia de lo que significa ser investigador. Un investigador, ante todo, es un guardián del progreso y del conocimiento, de las dos cosas, en mi humilde opinión. Mientras el mundo gira a toda velocidad y todo el mundo intenta funcionar, intenta producir, tiene que haber un grupo de personas a las que el universo, la sociedad, pague y mantenga, mantenga para que se quede quieta y piense y ayude a los demás a ir más rápido. Esto es imposible si uno descubre cosas, conoce cosas, encuentra cosas y se las queda. Y se queda tranquilo en su despacho pensando, qué interesante. Por ese motivo es imprescindible que enseñemos, es imprescindible también que publiquemos, pero por ese motivo también es fundamental que salgamos a la calle, que salgamos a los cafés, que salgamos a la vida normal y comuniquemos lo que sabemos para que el mundo siga girando, siga a toda velocidad y para recordar quiénes somos. Para ello será fundamental. El espectador, sentado en la grada, tiene que identificarse, sentir y sufrir, experimentar lo que pasa en escena. Es la esencia de lo que significa imitación, la palabra griega es mimesis, se trata de eso, de imitar algo, es decir, que se sepa que es ficticio, pero al mismo tiempo que el espectador sepa que podría ser. Una tragedia griega se caracteriza por contar una historia cuyo final, salvo sendas e excepciones, el espectador siempre conoce. Lo siento por decir esto una noche de martes en la que todos estamos en un ambiente tan simpático, pero hasta que se demuestre lo contrario, todos aquí sabemos cuál va a ser el final de nuestra historia. Claro que mi destino está escrito, me voy a morir, sí, efectivamente. Pero ¿qué me importa? Ya me sé el final de la historia, pero lo que importa es lo que pasa, lo que importa es cómo va la historia, cómo te la cuento, qué obtengo. Toda tragedia toma el argumento sobre un sustrato narrativo que es el mito. El mito es universal. El mito se caracteriza porque el personaje es moldeable. El personaje podría ser cualquiera. Y la aventura que cuenta el mito es la aventura humana. Todos, también yo personalmente, claro, pero yo creo que todos tenemos una tendencia a no querer pensar que somos un ordenador y que hay una manera de apagarnos y hasta luego. Esto no tiene que ver con la creencia. Todos tenemos esa tendencia. Yo personalmente encontré que en la tragedia era donde daban una respuesta a esta pregunta que yo, mortal, condenada a morir, me he hecho siempre. Por eso seguí buscando y por eso me sigue interesando y me sigue gustando. Los investigadores en este mundo, ante todo lo que hacemos es leer mucho, estudiar mucho, buscar. Los filólogos, claro, lo que estamos es especializados en una serie de textos, los clásicos, que la mayoría de la gente no tiene acceso por una cuestión de conocimiento de la lengua. Entonces buscamos, en la mayor profundidad de cada uno de estos textos, a veces están en varias versiones, en varios dialectos, en varios formatos, en varios soportes, nos enfrentamos a todos ellos, comparamos, contrastamos, conversamos irremediablemente, la conversación forma parte de la investigación. Esto no queda nada bien decirlo, pero es así. Y a partir de ahí intentamos, al igual que la tragedia ya advertía, y en esto nos parecemos mucho a la ciencia pura, a partir de ahí lo que hacemos es proponer, equivocarnos y seguir. El ensayo y el error es la manera de funcionar en toda investigación, también nosotros. La tragedia se enfoca desde el punto de vista de un protagonista, de un personaje principal, al que vamos a llamar héroe trágico. Se trata de que uno se vea a sí mismo, de que uno pueda reflexionar sobre su propia condición. Va a ser a partir de la perspectiva de ese héroe, de la que vamos a intentar reflexionar sobre nuestra condición. Se parte de un estado de felicidad irreflexiva. El vocablo griego que se utiliza para definir es hartazgo, satos. Pero eso no quiere decir que uno esté descontento. Uno quiere decir que ha superado la saciedad. Pero digamos que es una especie de un peligroso exceso de confianza. Es el momento en el que, borracho de seguridad en sí mismo, uno dice, yo ahora, yo creo que soy capaz de más. De más que el resto. Y entonces hay un límite. En el momento en el que salimos de esos límites, la función de la némesis es devolverte a tu lugar. Pero hay un problema. El círculo está marcado con fuego, no se puede volver atrás. No hay nada, no hay nada menos regresivo en el mundo que la tragedia. ¿Y por qué desafiamos ese límite? ¿Por qué nos lo cargamos? Y lo que es más interesante aún, ¿qué significa que cometamos ese, que hagamos ese acto de rebeldía? ¿Qué significa? ¿Es un error? ¿Es porque nos equivocamos? ¿Es porque hay maldad en nosotros y es un crimen? ¿La maldad es aún más profunda? ¿Es un pecado? ¿A qué nos enfrentamos? Todos los que estamos sentados en la grada mirando la tragedia tenemos que sentir, la palabra literal en griego es phobos, terror. Para que eso suceda, para que el error y el que lo comete se conviertan en esa entidad siniestra que tanto pavor provoque, tiene que ser algo que lo distancie de su condición de humano. Afecta a todos los que estamos a tu alrededor, conmueve a los dioses y conmueve a la polis. Por eso, no se puede hablar solo de error, se tiene que hablar en cierto modo también de crimen. Un héroe trágico no puede salir impune de su desafío. No es culpable, tal vez, pero sí es responsable. Arrogantes son los dioses y responderá el que sí yo con ellos. Yo también, yo el que más. Hay incluso un matiz de orgullo en el héroe cuando establece este desafío y cuando asume su error y su crimen. Los que estudiamos humanidades o ciencias humanas, como les gusta llamarlo a algunas personas, es importante ir a la palabra, ir al nombre y saber que lo que estamos estudiándonos es a nosotros como especie. Estamos estudiando al ser humano también. Para que el mundo avance, para que progresemos, para que día tras día seamos mejores y para que todo funcione de mejor manera, es necesario no olvidar quiénes somos. Y hay cosas que no han cambiado desde el siglo V antes de Cristo hasta hoy. Yo realizo una tesis doctoral en la que lo que más me esfuerzo por demostrar, a través de las palabras de alguien que lo dijo mucho mejor que yo, que es Euripides, es que el ser humano no está preparado para destruir sin destruirse. No podemos matar a nuestros semejantes sin sufrir de una manera terrible y sin que eso nos pase una factura tremenda y no podamos avanzar y no podamos seguir adelante. Al mismo tiempo, ellos tenían muy clara otra cosa que también es la que me esfuerzo por demostrar constantemente, que te he hablado antes de ella, que es que el error es el aprendizaje. El error forma parte de nosotros, de nuestro orgullo y de nuestra parte interesante, de nuestro genio. Es imprescindible que para avanzar, para ser mejores, entendamos que tenemos que equivocarnos y que eso no es un problema. Por ponerte un ejemplo muy cotidiano, en la educación, nosotros trabajamos en la docencia también, diariamente vemos cómo el error se castiga, cómo el error se penaliza. El error no debería penalizarse. El error, como bien dice la mujer más sabia del mundo, que es mi madre, es el primero de los derechos humanos. y debería comprenderse de esa manera y es algo que la civilización griega tenía tan claro, tan claro. Dice Bripides en un fragmento de la Andrómeda que la justicia habita cerca del error de los mortales. Sin error no hay justicia, sin justicia no hay error. Todo eso es algo que debemos recordar y para lo que somos necesarios, yo creo, la gente que nos dedicamos a estudiar a los que ya lo dijeron y a recordarnos a todos como sociedad, como bien te he dicho antes, quienes somos y quienes no debemos dejar de ser. El ser humano de la tragedia es mejor una vez ha cometido su error. El héroe trágico es mejor después de su desafío. Es más valioso, más grande, más interesante y lo que es más importante se le otorga un poder, obtiene un poder gigantesco gracias a este desafío que es el de trascender. ¿Por qué este agamenón de la Ifigenia Nauli de que mata a su hija delante de toda la tropa me hace sentir su duda y su horror y su espanto? Y aún así veo este orgullo extraño en él de cuando comete el error y cuando acepta la Némesis y todo. Si está escrito, si nos va a pasar, ¿por qué cuando vemos que el abismo está ahí seguimos corriendo? Somos curiosos, el asombro, siempre querremos saber más de lo que sabemos, siempre querremos hacer más de lo que podemos hacer, siempre jugaremos a ser Dios. Somos una especie asombrosamente, maravillosamente condenada a la eternidad. Muchas gracias. 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 Gracias.